Es el conjunto Pachaconas Triste está tocando, seguramente se casa La novia a quien tanto quiero Que se case, que se case, que se case con quien quiera Yo mismo seré el testigo, testigo de su matrimonio ¡Esa mandolina sabucha! Campanita de mi tierra, toca la dicha de ellos Toca la despedida mía, que pronto partiré muy lejos Campanita de mi tierra, toca la dicha de ellos Toca la despedida mía, que pronto partiré muy lejos Que me importa, que me importa, que me importa que se case Yo también tengo a su hermana, que me ruega por casarse Se van los novios, que sean felices, para siempre y por siempre Música Música Música